Primero, buenos días. Ya estamos conectados, la mayoría. Vamos a revisar ahora, en la clase de esta semana, la organización y funcionamiento de las cámaras. Gracias. Ustedes ya, la ocasión pasada, tuvieron la primera práctica del proceso legislativo en la Cámara de Diputados. Ahora continuaremos con la parte teórica y en dos semanas también estaremos haciendo prácticas para el segundo seminario o segunda clínica de derecho procesal legislativo. Por lo pronto, hoy nos corresponde la organización y funcionamiento de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, que es parte esencial del poder legislativo en el país, porque funcionan los locales, congresos locales, casi con las mismas reglas homologadas, con diferencias muy mínimas. Entonces, vamos a revisar cómo se integra la Cámara, cómo se integra el poder legislativo, su funcionamiento general, sus órganos de gobierno, sus órganos técnicos, sus comités y otros órganos de gobierno. Como parte del Congreso de la Unión, ustedes lo saben bien, porque lo estudiaron en derecho electoral y en derecho constitucional en la licenciatura, la Cámara de Diputados ha sido llamada, desde mi punto de vista indebidamente, Cámara Baja y representa a los habitantes, representa a la población, los diputados son representantes de la población, en teoría constitucional, aunque los dos son electos por sufragio universal, atendiendo a la teoría clásica, el diputado representa a la población, el senador representa al Estado. Y este caso de la Cámara de Diputados está conformada por 500 integrantes provenientes de partidos políticos propuestos por ellos y se eligen a través del sufragio universal, libre, secreto y directo. Permanecen en el cargo tres años y pueden ser reelectos o electos consecutivamente hasta un periodo de cuatro legislaturas. La elección de 300 diputados corresponde al principio de mayoría relativa y 200 por representación proporcional. Ahora está en discusión dos reformas en materia de composición de las cámaras. Una de ellas es la eliminación de los plurinominales, es decir, que solo quedaran 300 de mayoría. Y también hay una discusión sobre la no reelección, que aún no hay acuerdos, ni tampoco hay dictámenes, ni iniciativa sobre eso, pero en el caso de Morena se han planteado estos dos temas. Aunque dentro del movimiento algunos sectores no están de acuerdo. La coalición que llevó a la doctora Claudia Chainbaum a la presidencia en este tema de la reelección y de la eliminación de plurinominales aún no está consensada ni acordada. Entonces México se divide en 300 distritos electorales uninominales, repartidos en cinco circunscripciones electorales plurinominales. Su demarcación, aunque geográfica, no depende del tamaño del territorio, sino del número de habitantes registrados en el último censo general de población, de manera que se garantice una representación proporcional en el Congreso, la cual en ningún caso puede ser menor de dos legisladores de mayoría. Cada entidad federativa, cuando menos debe tener dos diputados federales por este principio de mayoría. La entidad con mayor número de distritos es el Estado de México. Por su población, son 41 distritos. Y los que tienen menos distritos son los estados más pequeños en población. Campeche, Baja California, Si mal no recuerdo, Colima también, pero Campeche y Baja California solo tienen dos distritos. Aguascalientes tiene tres, Colima tiene tres, y así sucesivamente. Cada partido político o coalición electoral asigna a un candidato por cada distrito electoral y se presenta a la elección con un suplente. Quien obtenga la mayoría de votos es quien representa al distrito en la Cámara de Diputados. Así se eligen los trescientos diputados. Uno por distrito con su suplente. La votación se le llama uninominal porque se vota por un candidato o candidata en específico. A partir de la reforma política electoral del 2014 se contempla la figura de candidaturas independientes para que los ciudadanos que reúnan su porcentaje de firmas de apoyo puedan contender en puestos de elección popular. Los doscientos diputados plurinominales o de representación proporcional se obtienen de cinco circunscripciones electorales. En cada circunscripción hay una lista. Una lista de cuarenta en cada circunscripción. Cuarenta diputados con sus suplentes. Previamente se envían las listas a el INE para su registro. Estos diputados se votan indirectamente por la ciudadanía el día de la elección. El número de curules que tengan en la Cámara de diputados depende de los votos que obtengan los partidos en los sufragios. Las circunscripciones resultan de la agrupación de varios estados en una unidad territorial. el reparto de las diputaciones de representación proporcional se hace de acuerdo con el porcentaje de votación. Claro está lo que el partido obtiene en cada circunscripción. la probabilidad de obtener el cargo depende de dos factores el porcentaje de votación y el lugar que la persona candidata ocupe en la lista del partido. es decir del 1 al 40 se establece prioridad numérica. Los primeros lugares son siempre los que acceden a los puestos de elección popular. Entre más arriba esté 1, 2, 3 es más seguro. aquello que aparece al final de de la lista es difícil que llegue. Es difícil que llegue número 40 39 37 38 20 normalmente los partidos por ejemplo en esta elección el más votado fue Morena y tuvo un promedio de 17 16 19 diputados por circunscripción. Los partidos más pequeños en número de votos o con menos porcentaje por no establecer una figura diminuta obtuvieron tres cuatro dos o hasta cinco diputados poco más en el caso del PAN en algunas circunscripciones. por eso ahora se está planteando esta eliminación de este de esta fórmula de representación proporcional pero para que haya reparto de estos diputados plurinominales se necesita que tengas cuando menos el tres por ciento de la votación nacional. ¿Qué es lo que sucedió con el PRD? El PRD perdió su registro después de más de 20 años es una lástima es una tristeza yo sostengo que debemos fortalecer el régimen de partidos pero el PRD perdió su registro y obtuvo 2.3 2.6 no recuerdo exactamente pero estuvo muy bien en su historia pero yo creo que al final la confusión ideológica al haberse aliado con el PAN desde que suscribió el Pacto por México hacia 2013 2014 fue debilitándose la opción que representaba el PRD y al no obtener el 3% de la votación nacional desaparece del escenario electoral o desaparece al menos de la formalidad de ser reconocido como partido político y con ello gozar de las prerrogativas y subvenciones que la ley les concede del erario público entonces cada tres años los partidos políticos con registro nacional tienen que obtener cuando menos el 3% de la votación nacional para que tengan acceso a las cámaras y acceso al financiamiento y a las prerrogativas ahora en este ejercicio que Morena la doctora debe haber sacado casi el 60% de la votación pero no así los diputados y senadores que obtuvieron menos porcentaje de votación pero aún así les decía yo entre 17 18 dependiendo de la circunscripción la más votada fue la del sur donde está Chiapas Guerrero Oaxaca y ahí Morena logró una votación copiosa pero en general como partido mayoritario le asignaron 91 diputados de representación proporcional y 30 y perdón y 13 senadores por el principio de representación proporcional de 32 en el pasado proceso del 2021 Morena redujo su porcentaje y obtuvo 76 aproximadamente 76 78 por esta vía el lugar de estas listas es decir quien está en primer lugar quien está en segundo quien está en tercero o en 40 lo deciden los partidos políticos de acuerdo con sus estatutos en Morena incluso se innovó este método y en el pasado aunque lo lo criticaron sigue aplicándolo una especie de tómbola de elección al azar introducen a una tómbola los nombres de quienes aspiran a ser diputados pluris y de ahí se están sacando los números en razón de la suerte una parte porque otra parte son externos y otra parte se reservan pero una parte si los designan por esta vía a partir de la reforma constitucional en materia de paridad de género desde el 2019 ya en esta parte en este proceso en esta en este periodo seccional se prevé la obligación a los partidos políticos para que contemplen de manera invariable el principio de paridad en la postulación de candidaturas por lo que respecta a los representantes proporcionales o a la representación proporcional también estas deben conformarse de acuerdo con el principio de paridad y que son encabezadas alternativamente entre hombres y mujeres cada periodo actualmente la legislatura que estamos iniciando desde el primero de septiembre el número de mujeres diputadas es igual que el de los hombres la cámara se integra por 250 mujeres y 250 hombres el grupo parlamentario que tiene más mujeres ya les había comentado es morena 145 mujeres 108 hombres aquí en la gráfica no sé si la puedan ver está como cada partido tiene su distribución y todos tienen más o menos la paridad MC 13 y 14 PT es el que está un poco más desproporcionado en presencia femenina 19 mujeres 30 hombres también el partido verde 24 mujeres 38 hombres el PRI 15 y 22 15 mujeres 22 hombres el PAN 33 mujeres 38 hombres morena es el que tiene por vez primera en la historia más mujeres que hombres 145 108 los requisitos para ser legisladores en este caso diputados no han variado siguen siendo históricamente los mismos aunque disminuyó la edad ahora pueden ser diputados desde los 18 años ahora hay un diputado de 21 es el más joven pero y una jovencita de Catepec que ganó por mayoría de 22 y una de la Ciudad de México de 22 morena tiene los más jóvenes también pero ya pueden los jóvenes de 18 años cumplidos el día de la elección participar en un proceso electoral esta reforma entró en vigor recientemente ahora el 2023 en el caso del Senado también se redujo la edad para aspirar a ser senadores los requisitos son los mismos les decía la oriundez del lugar del distrito con residencia efectiva o la vecindad con cuando menos seis meses de vivir en ese lugar donde pretende ser electo los diputados y diputadas pueden ser electos consecutivamente actualmente estoy hablando de derecho vigente hasta por cuatro periodos consecutivos la postulación sólo se podrá realizar por el mismo partido o por la coalición o por cualquier partido integrante de esta que los hubiera postulado salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato dentro del año y medio después de ser electos así está conformada hay una gráfica que les puede ilustrar cómo está conformada la cámara que ahora cobra más importancia por la ceremonia del primero de octubre es única es un acontecimiento único no tiene parangón el que vamos a vivir el primero de octubre porque después de 200 años una mujer asumirá el poder en méxico como titular del ejecutivo la composición de la cámara es morena 50.6 con 253 pt 9.8 partido verde 12.4 por ciento pri 7.4 pan 14.2 y mc 5.4 sin partido 0.2 una sola persona es independiente y la aritmética parlamentaria también la pueden ver muy rápido en la composición porque son 252 cuántos son de mayoría cuántos son de representación proporcional esta tabla también es muy clara cuando hablamos del poder reformador de la constitución que ya lo hemos también estudiado el constituyente permanente que exige dos terceras partes de los individuos presentes legisladores en ambas cámaras tenemos que recordar pues que entre el entre la coalición morena pt verde representan más de las dos terceras partes dos cincuenta y tres más sesenta y dos más cuarenta y nueve es decir tres sesenta y tres aproximadamente se requiere de un total de trescientos treinta y cuatro diputados y diputadas para lograr la mayoría absoluta y aprobar reformas constitucionales imagínense ustedes trescientos treinta y cuatro y tiene trescientos sesenta y cinco en el caso de diputados para aprobar reformas a leyes secundarias y cualquier otro instrumento que no exija mayoría calificada se requiere mayoría simple no sé si pudieron ver ahí la lámina si está sino la de aritmética parlamentaria para que la puedan estar checando que me ayuden ahí Emiliano o alguien para que puedan poner en la en la pantalla cómo está la aritmética parlamentaria actual entonces en el caso de por ejemplo actualmente les decía Morena cuenta con doscientos cincuenta y tres mayoría simple pero no calificada entonces si la suma del verde y el PT que actuamos como aliados caminamos juntos siempre tendremos la posibilidad siempre se tendrá la posibilidad de la mayoría calificada en el caso de el requisito uno de los requisitos que muchos se discute si se debe plasmar en la constitución y en la ley sobre un mínimo de escolaridad para ocupar una posición de tal importancia este el artículo treinta y cinco constitucional señala las prerrogativas de los ciudadanos entre las que se encuentran la de votar en las elecciones populares y la de poder ser votado para todos los cargos de elección popular asimismo tanto el estado mexicano como el pacto internacional de derechos civiles y políticos contempla que no se requiere ningún grado ni nivel de estudios académicos para aspirar que es un derecho humano auténtico y que por tanto a nadie se le debe restringir este derecho por eso no se exige ni nivel académico ni raza ni sexo ni color ni idioma ni religión es abierto y es un derecho fundamental entonces hay quienes han sostenido que se exija en la constitución un título a nivel profesional para que pueda un ciudadano acceder a un cargo de elección popular en el ámbito legislativo siempre se ha discutido eso yo creo que debe mantenerse como está porque a las cámaras llegan también representantes sociales líderes campesinos o líderes sociales que tienen una formación no académica pero sí una formación producto de la vivencia frente a su trabajo de liderazgo ha sido muy discutido eso entonces ahora la propia formación académica avanzado de acuerdo con la OCD que pertenecemos donde participamos como socios miembros el 82% de mexicanos y mexicanas de entre 25 y 64 años no tienen estudios de educación superior ese es un porcentaje muy alto entonces habría una restricción para un alto nivel 82% no tienen licenciatura entonces ahora también durante algunas leyes en el pasado y en algunos países lo estudiamos cuando revisamos los antecedentes históricos de las asambleas legislativas en algunas normas secundarias establecían ingresos mínimos para ser ciudadanos para ser electos en el caso de las siete leyes esta constitución centralista de 1836 se establecía que deberían tener no sólo una ciudadanía reconocida con prestigio sino que debían tener una renta anual por lo menos decía la ley la constitución las siete leyes 100 pesos procedentes de capital fijo o mobiliario o de industria o trabajo personal útil a la sociedad entonces será un noventa y tantos por ciento de la población que no podía aspirar a dicho ingreso económico 100 pesos será una barbaridad para todos entonces creo que es importante que estas distorsiones económicas no se presenten en leyes ahora les decía que cada diputado propietario tiene un suplente por cada diputado se elige un suplente en la misma elección su función es como dice la teoría sustituir al propietario en caso de faltas temporales definitivas a veces a veces piensa la gente que ser suplente no es una buena decisión porque normalmente no llegan los suplentes no yo les diría que a últimas fechas y siempre ha sido así no no crean ustedes que siempre quedan los propietarios en este momento les podría decir que llevamos licencias en menos de 20 días no menos de 20 diputados y diputadas que han pedido licencia en menos de 20 días es decir uno por día lo mismo en la cámara de senadores se han presentado aunque un menor número por su composición también ya un grupo de senadores y senadoras han pedido licencia para retirarse del cargo les había comentado cuando hablamos de la integración de la asamblea sobre la mesa de decanos que se integra con las personas con mayoría con antigüedad y cómo se componen estamos haciendo una rápida revisión les decía cómo está compuesta la actual mesa directiva con la maestra ifigenia en el caso de la cámara les decía que tiene una figura jurídica que no tiene el senado que le llaman conferencia para la dirección y programación de trabajos legislativos y se integra con la presidenta de la mesa directiva y los miembros de la junta de conexión política entonces la conferencia debe se integra al día siguiente de que se haya constituido la junta y tiene distintas atribuciones la programación legislativa la aprobación del pleno el impulso de los trabajos llevar al pleno para su aprobación del presupuesto algunos temas que son de de trabajo la junta de conexión política es el órgano que facilita los acuerdos está integrado por los coordinadores de cada grupo parlamentario y acuden con voto ponderado cada coordinador acude y representa el voto ponderado o sea el número de diputados que son llevan la voz unida en su coordinador y tiene distintas funciones y facultades la junta de conexión política de acuerdo con la ley orgánica logra acuerdos busca acuerdos relativos con las agendas con la discusión en el pleno con las votaciones con el orden del día con los proyectos con este recursos humanos materiales y financieros es la junta de coordinación política es quien apruebe el anteproyecto de presupuesto de la cámara de diputados entonces también es un órgano de dirección muy importante a través del cual funciona la cámara este este se elige si no se tiene la mayoría simple la mayoría absoluta de dos ciento cincuenta más uno entonces se nombra cada año al presidente y en los tres grupos parlamentarios de mayor fuerza en la cámara pero si una fuerza política logra dos cincuenta más uno le corresponde a esa fuerza política a su coordinador encabezar los tres años la junta de conexión política como es el caso actual hace tres años en el veintiuno morena no logró más que doscientos cuatro doscientos seis diputados entonces morena al no lograr los doscientos cincuenta y uno solo presidió el primer año esta junta de conexión política las otras fuerzas políticas encabezaron la junta año con año el pan y el PRI que eran segunda y tercera fuerza encabezaron estos órganos de dirección y de gobierno actualmente ahí está la no sé si tengan como está la integración de la junta y los grupos parlamentarios que son la forma de organización que adoptan los legisladores que proceden de un mismo partido político y que se integran a cada bancada según corresponda los grupos parlamentarios podríamos definirlo como la forma de organización que adoptan los legisladoras y las legisladoras que proceden de un mismo partido político sean diputados o senadores y que deciden de acuerdo con su corriente ideológica expresar la libertad de pertenecer a ese grupo parlamentario actualmente por ejemplo se distinguen partidos de de este de grupos parlamentarios hay incluso definición doctrinaria y jurisprudencial recuerden el último caso que se presentó en la cámara de senadores para lograr la mayoría calificada que no habían construido la coalición les faltaba un senador y para lograr esa noche la mayoría calificada y lograron convencer o se convenció o se acordó con un diputado del pan un senador del pan se incorporara y votara con la mayoría legislativa que es el joven yunes de veracruz incluso fíjense ustedes el vota con la coalición por la reforma constitucional al poder judicial pero no se sale del pan sigue perteneciendo al grupo parlamentario se supondría que por pertenecer a la corriente ideológica él tenía la posibilidad de renunciar antes de emitir su voto pero no él vota un solo acto legislativo que es muy importante y vota en contra o vota distinto al resto de sus compañeros en ese caso lo que sucede es que ese compañero más tarde es expulsado o está en un proceso de expulsión de su partido pero sigue en el grupo parlamentario del PAD aunque ahora ya sigue votando con la mayoría legislativa que hubiese pasado si él a ver Luis Cuauhtémoc tienes alguna pregunta qué tal buen día doctor si tenía una no crean que yo soy simpatizante de este método de zoom yo soy clásico maestro frente a grupo tengo muchos años porque no puedo ver sus gestos no puedo estar frente a ustedes solo me ponen una fotografía y no sé si estén ahí este entonces normalmente yo lo que hago es me gusta más frente a grupo entonces no me fijo bien Cuauhtémoc y todos de cuando me levantan la mano interrúmpanme no hay problema interrúmpanme si hay alguna pregunta alguna duda o quieren que les amplíe alguna información porque como yo estoy muy penetrado en el tema me voy muy rápido pensando en que todos tenemos una formación que además la tienen jurídica ya después de la licenciatura y la especialidad ya en maestría ustedes tienen más capacidad y mayor cimientos de conocimientos adelante Cuauhtémoc Gracias doctor buen día si la pregunta le quería hacer cuando estaba usted comentando el tema de si o que tan válido era solicitar o pedir una este un título para ocupar algún puesto ya lo comentó muy bien que no pero la pregunta versaba sobre entonces cómo profesionalizar el trabajo parlamentario el trabajo legislativo porque por ejemplo la clase pasada comentaba el doctor Garita un dato que pues la verdad a mí si me asombró pero más allá de quien asombrara pues si me preocupó más porque decía que más del 90% de este pues de personal que está en cámara son compromisos políticos dejando de un lado la profesionalización y tenemos que considerar ese punto porque pues al final de cuentas de lo que se trata es hacer leyes hacer leyes de manera que salgan lo mejor posible pues entonces le iba a preguntar hasta qué punto usted está de acuerdo en que se vincule más el tema de la profesionalización con la elaboración de productos legislativos al interior de la cámara ya que pues está este candado de que no te pueden exigir un título o una preparación académica si vas a ser diputado pero mínimo pues cerrar los espacios para que más gente profesional ocupe los espacios en los en los cotos técnicos de ahí de la cámara no sólo de diputados sino también del senado sí yo estoy de acuerdo es una buena pregunta y me permite fijar una posición la manera mejor de hacer más productivo mejor trabajo legislativo es con la profesionalización con el servicio civil de carrera que yo he querido impulsar desde que soy legislador es muy complicado porque predomina el factor político como lo dijera el doctor Garita en efecto es una situación de alarma cuando dices tengo que cambiar este el 90% de los empleados o de los asesores realmente son muy mal pagados los asesores en las cámaras en el senado se cuida más yo provengo de ahí estos seis años y sé cómo está como que en el senado se da más seguimiento a la profesionalización y se paga mejor la cámara de diputados está muy mal pagada la asesoría porque no nos hemos propuesto formar un servicio civil de carrera pagado dignamente les digo un ejemplo ahora con la renovación de los 500 diputados algunos son de elección consecutiva no sé 30 40 de los 500 o más pero los diputados para hacer sus iniciativas y para hacer su trabajo tienen solamente un asesor y un asistente y ese asesor y ese asistente perciben una cantidad que no es atractiva para ningún estudioso o profesional parlamentario es un salario menor entonces no es estimulante que es lo que sucede que los diputados y diputadas no pueden contratar a un profesional y que esos dos salarios del auxiliar y del asesor terminan otorgándoselos a quien la acompaña como secretaria particular o secretaria particular y al chofer y hay una ausencia de como en España le decían las cortes de Cádiz deletrados yo sí creo en el servicio civil de carrera en la profesionalización por eso insisto tanto en seguir al menos mis clases en la UNAM dando derecho constitucional y dando derecho legislativo porque es apasionante pero cada tres años en la Cámara de Diputados se reinventan asesores y cada seis años en el Senado se reinventan nuevos asesores no hay seguimiento en los grupos parlamentarios que continúan normalmente no hay movimientos pero en los grupos parlamentarios mayoritarios los que eran asesores terminan cada tres años ¿por qué? porque llegan nuevos diputados con nuevas exigencias si hubiera un servicio civil de carrera con permanencia pues los diputados llegarían y funcionarían las comisiones los trabajos de investigación falta detenernos en eso y es una autocrítica personal que intento influir en los grupos parlamentarios para tener mayor profesionalización también hay como el caso de Garita servicio profesional de carrera pero mínimo se queda en este 10-15% que se mantienen frente a los vaivenes de las cámaras y los vaivenes de las renovaciones de los legisladores pero es una buena pregunta porfirio Muñoz Ledo no sé si vieron su biblioteca ahí que donó el día que fueron ahí estaba la entrada se las debieron haber mostrado él donó toda su biblioteca y tenía un un amplio este cantidad un amplio archivo de buenos libros porfirio Muñoz Ledo en su paso por la presidencia hace 6 años intentó hacer esto que hubiese un instituto de formación profesional en materia legislativa y que hubiese este servicio civil de carrera pero no se logró porque tiene que modificarse la ley orgánica y el reglamento y es una de las tareas que se tiene que realizar para darle consistencia y para darle al poder legislativo mayor importancia estos asesores que eran de los grupos parlamentarios terminaron finales de agosto son personas que saben y muchas de esas personas ya no se aprovechan algunas tenían tres años o más llegan nuevas exigencias nuevos asesores nuevas personas y vuelves a enseñar lo que ellos ya sabían es muy complicado porque entran las circunstancias políticas de los compromisos de diputados y diputadas y esto genera una reinvención cada tres años en el caso de los diputados y cada seis años en los casos de los senadores es un tema por eso me detengo porque si es un tema importante y me da pie por la pregunta de Cuauhtémoc bueno estos son los grupos parlamentarios les decía yo en el caso de la cámara de diputados el reglamento interno establece que los grupos parlamentarios tendrán por objeto promover la actuación coordinada de legisladores a efecto de llevar a cabo el ejercicio y el cumplimiento de sus atribuciones legales entonces son formas de organización que dan resultados que generan acuerdos y que no se permite que la indisciplina legislativa o el desorden el caos prevalezca en el seno de la asamblea legislativa los órganos técnicos que dispone las cámaras son comisiones son órganos comités comisiones este y algunos otros órganos de apoyo estos órganos técnicos han sido la respuesta ante la necesidad de la división del trabajo entonces para hacer frente a todas estas funciones el poder legislativo dispone de estos órganos que son comisiones primero que son órganos técnicos cuya función principal es analizar los asuntos que se turnan además preparan dictámenes asuntos que debe resolver la asamblea son la forma de organización mejor y juegan las comisiones legislativas un papel de gran importancia en el proceso legislativo la técnica legislativa este el trabajo la discusión la deliberación el análisis la función fundamental la desarrollan casi siempre y diría yo es más fuerte la discusión y el trabajo en comisiones que en el pleno es el órgano técnico de definición y las comisiones tienen que representar pluralismo y democracia y respetar la proporcionalidad que en la cámara existe entonces son foros de deliberación y este ahí se acuerda el destino de las iniciativas propuestas en el caso de la cámara diputados que estamos analizando tiene como ya lo hemos visto en la teoría general comisiones ordinarias especiales bicamerales algunos dicen bicamerales y otros bicamerales hay quien sostiene que la expresión correcta es bicameral pero se ha venido usando de manera indistinta bicameral o bicameral y comisiones de investigación entonces son ordinarias especiales bicamerales de investigación y las ordinarias son las que realizan todas estas tareas de dictamen legislativo de información son aquellas que ejercen facultades de control que ya revisamos que pueden hacer comparecer a un funcionario para que amplíe la información sobre la materia que se está legislando o solicitar información sobre la materia que se está legislando son recuerdenlo ustedes facultades de control que ejerce el legislativo sobre el ejecutivo e incluso sobre el judicial en los órganos jurisdiccionales el pleno puede constituir asambleas especiales para realizar tareas determinadas de acuerdo con lo que establezcan sus integrantes y su mayoría las comisiones bicamerales son creadas debido a que hay asuntos en comisiones de importancia que tienen que ser acordadas por ambas cámaras cuáles son canal del congreso la de bibliotecas la de seguridad nacional la de vigilancia de las fuerzas armadas son órganos técnicos comisiones bicamerales que se toman decisiones entre ambas cámaras y se presiden alternadamente entonces repito comisiones ordinarias especiales bicamerales y de investigación cuáles son las comisiones ordinarias que son las más comunes son cincuenta y dos cincuenta y dos aquí están no sé si puedan poner estas son son véanlas ustedes las materias de todo este es cámara de diputados no es cámara de senadores cada cámara debería tener las mismas comisiones pero no es así frontera sur frontera norte migratorios ahí están hacienda agricultura infraestructura jurisdiccional justicia juventud marina medio ambiente reforma política exterior todos las comisiones se agrupan aquí es decir cuando tú planteas una iniciativa que lo vamos a hacer en una práctica porque les voy a pedir una iniciativa hay un proyecto de dictamen o un dictamen este ustedes turnarán si por ejemplo plantean un tema de medio ambiente lo mandan a cambio climático o sostenibilidad o a medio ambiente si plantean un tema sobre ciencia y tecnología hay una comisión de ciencia y tecnología o de educación de educación o de pesca de pesca es decir va de acuerdo a la materia y esta agrupación no es caprichosa sino ha venido en razón de la historia y en razón de la propia necesidad en la presentación de estas iniciativas entonces aquí turnan cuando se presenta una iniciativa se turna a una de estas comisiones ordinarias y estas comisiones ordinarias que están en su pantalla tienen un plazo para dictaminar si procede o no procede la iniciativa propuesta por un legislador o por quien tiene derecho a presentarla como los congresos locales y el propio presidente de la república que tiene capacidad jurídica de presentación entonces estas son las comisiones ordinarias estos son los comités que son órganos que auxilian las actividades de la cámara y surgen de la disposición del pleno son cuatro aquí están comité de información gestoría y quejas comité de administración que auxilia la cámara a la junta de conexión política comité de decanos atiende las solicitudes de la junta de conexión política y el grupo de los grupos de amistad que hay para la atención y seguimiento de vínculos bilaterales o plurilaterales con órganos de representación popular de otros países en los que México o con los que México sostiene relación diplomática otros órganos de apoyo son los centros de estudios que este tipo de órganos de apoyo no los tiene el senado solo los tiene la cámara de diputados son el centro de estudios de las finanzas públicas el centro de estudios de derechos de investigación parlamentaria el centro de estudios sociales y de opinión pública el centro de estudios para el logro de la igualdad de género y el centro de estudios para este el desarrollo rural sustentable entonces son órganos técnicos que auxilian la labor de el poder legislativo pero que en el caso del senado no existen ahora recuerden que tanto la cámara de senadores como la cámara de diputados tienen facultades concurrentes y facultades exclusivas desde el restablecimiento de la cámara de senadores que ocurrió en 1874 se consideró indispensable seleccionar qué funciones habría de mantener la cámara de diputados y cuánto y cuántas de ellas debían ser trasladadas al senado entonces lo que se determinó en esa fecha 1874 es más o menos lo que se conserva que la cámara de senadores pudiera ser exclusiva en el análisis de la política exterior en la ratificación de representantes mexicanos en el extranjero y que fuera el ratificante de los tratados y acuerdos internacionales en materia de comercio de derechos humanos prohibición de armas y cualquiera que se presentara con otros países entonces es una facultad exclusiva y en cambio la cámara diputado se reservó la facultad exclusiva de la vigilancia administrativa y financiera de naturaleza jurídica y de fiscalización el presupuesto de egresos y también la fiscalización de los mismos por eso la auditoría superior de la federación tiene facultades digo depende de esta facultad que ejerce de manera exclusiva la cámara ¿cuáles son? estas pudiéramos resumir aquí están las facultades exclusivas no sé si estén ahí en la pantalla que son tarjetas técnicas que les pido las hagan para que como voy muy rápido saquen fotografías y después ustedes puedan releerlas la facultad política es pedir el bando solemne para dar a conocer la declaración del presidente de la república esto acaba de ocurrir recientemente la facultad de vigilancia la que les digo coordinar y evaluar el desempeño de la función de la auditoría superior de la federación y respetando la autonomía técnica y de gestión la facultad administrativa y financiera que también tiene como facultad exclusiva ratificar el nombramiento de los titulares de hacienda de algunos otros empleados superiores de hacienda titulares de órganos internos de control en cada una de las dependencias así como de los órganos autónomos que ejerzan recursos del presupuesto de egresos entonces facultad de naturaleza jurídica y también tiene la facultad de naturaleza jurisdiccional que es declarar la procedencia y el juicio político y obviamente lo que ya les dije la facultad de fiscalización que es coordinar y evaluar el desempeño de la función entonces ha habido una gran discusión el senado normalmente reclama que debe de ser también parte de la discusión y aprobación del presupuesto de egresos y entonces le responde los diputados que entonces también los diputados tengan facultades para la revisión de la política exterior mexicana ahí históricamente ha sido el senado históricamente las asambleas legislativas de diputados de representantes comunes de cámaras de comunes ha sido permanente históricamente esta representación popular la que dictamina eso eso son ahora este vamos a intentar abarcar otro rato más de la siguiente digo de lo que me falta que es muy rápido que es lo del senado el senado es similar no este su funcionamiento sus facultades que ya vimos sus comités sus comisiones ya lo saben ustedes voy a tratar de que saquen rápido las fichas las tarjetas técnicas con las que me auxilio aquí ya lo saben ustedes son 64 senadores de mayoría aquí obedece a la representación del estado por eso son paritarios dos por estado mayoría relativa anteriormente eran solo dos no había la fórmula de la primera minoría ni tampoco la fórmula de la representación proporcional solo dos por estado representando a la entidad federativa y al pacto federal luego se introdujo la primera minoría que era el segundo lugar de la votación para fortalecer las minorías y luego este vino los senadores de representación proporcional que esto lo he dicho siempre abiertamente que no es el origen ni el reflejo ni el principio de la representación del estado o de la entidad federativa yo no creo en la representación proporcional en el senado porque desvirtúa la paridad de la representación estatal la representación proporcional es el principio de elección basado en esta asignación de cargos de representación popular con base en el porcentaje de votos obtenido por un partido político en una región geográfica yo creo que esto debería eliminarse pero bueno existe y los 32 senadores de representación proporcional se distribuyen matemáticamente en razón del porcentaje de votos les llamaba les comentaba que cada senador tiene una diputada digo una senadora suplente y si hay una rotación amplia en las licencias que se separan temporal o definitivamente del senado y lo ocupan los suplentes actualmente esto era anterior hubo en la anterior legislatura 33 senadores que contaron con licencia luego se amplió pero son senadores que yo creo que en total debieron haber habido como 50 senadores que entraron sus suplentes la aritmética parlamentaria que ahora tenemos es que la mayoría calificada son 86 si es que asistieran todos y la mayoría simple 65 morena tiene 62 el pan 22 16 el pri 5 14 el verde 5 movimientos ciudadanos 9 el pt en este caso dado que así lo establece la ley orgánica si no tienes cuando menos el 25% de los asientos no accedes a la a los órganos de dirección ni a mesa directiva ni a la junta de coordinación política tienes tienes que tener cuando menos 32 senadores y en este caso los 6 años los preside el partido mayoritario que es morena igual que la mesa directiva todos los legisladores si estuvieran todos se requerirían 66 pero las dos terceras partes se contabilizan a partir de los que estén presentes así es la aritmética parlamentaria en el 2021 se creó un grupo plural casi por tolerancia no era no procedía porque para crear grupo parlamentario tienes que tener un referente político como partido nacional y en este caso el grupo plural no tenía un referente nacional si si alguien está alguien comentó alguien pregunta alguien no sé bueno alguien tenía alguna pregunta o se introdujo algo algún ruido yo les decía el grupo plural casi fue una excepción hecha por la mayoría para darles voz a un grupo de cuatro legisladores que autorizamos tuvieran voz en en los órganos de dirección este la pareja de género aquí también es igual que en la cámara de diputados 64 mujeres 64 varones y este por vez primera aunque ya en legislaturas pasadas estuvo muy cercano con uno o con dos votos no sé si esté ahí la gráfica no las están poniendo las gráficas disculpe doctor no se visualizan las gráficas las láminas no se visualizan verdad les voy a pedir porque no las han puesto quien está ahí es que me está ayudando como ahora estoy en mi despacho están ahí ayudándome no con la misma diligencia y eficacia que lo hacen pero esas son las gráficas ojalá las pongan todas porque les ayuda como estoy diciendo muy rápido este creo que les ayuda a ustedes tenerlas para después repasarlas entonces por favor pónganlas y pongan esta composición de la paridad de género de la composición de cada uno de los senadores y las otras gráficas que conforme vaya yo desarrollando la clase vayan ustedes situándolas y poniéndolas por favor ya se visualizó eso es eso es mire esas son a ver pónganlas todas y para verlas este es la las anteriores porque las láminas les ayudan estas son las circunscripciones aunque en el senado solo hay una circunscripción nacional pongan las demás dos por estado 128 es la composición del senado para que les dejan un rato y la puedan copiar o le puedan sacar una fotografía a la imagen y después revisar aquí está la composición y el funcionamiento general también les pido que me ayuden con la parte de clasificación para irlo desarrollando este ya lo saben es similar el funcionamiento general del senado son los órganos de gobierno que son la junta de conexión política y la mesa directiva y los grupos parlamentarios los órganos técnicos y también los otros órganos de apoyo similar que en la cámara de diputados funciona la cámara de senadores con excepción de la conferencia que aquí no existe la ley orgánica del congreso establece que después de la elección de legisladores para la renovación del senado el secretario o secretaria general de servicios parlamentarios lleva a cabo diversos actos para el acceso de los senadores también hay mesa de decanos similar que en la cámara de diputados los de mayor antigüedad ya lo hemos estudiado los que toman la protesta él se toma la protesta frente a todos y luego él les toma la protesta a todos los senadores y senadoras luego la mesa de decanos con sus atribuciones ejerce el primer momento este evento protocolario simbólico y nombran en esta misma sesión la mesa directiva este la mesa directiva es la máxima autoridad como órgano de gobierno ordena el debate decide protege la función del legislador tiene facultades amplias de representación tanto al interior como al exterior y representa pluralmente al senado de la república entonces es muy importante y este se conduce bajo los principios de legalidad imparcialidad objetividad y este preside los debates formula el orden del día conduce la relación con la cámara de sus dudados dispone la difusión en medios de comunicación presenta el pleno para su aprobación el presupuesto de egresos este es el senado de la república entonces tiene amplias facultades actualmente sí su micrófono tienen activado su micrófono y aquí escucho voces a lo mejor si lo desactivan o si tiene alguna pregunta me dicen este no sé si está la actual integración de la cámara de senadores de la mesa directiva de la mesa directiva gracias la mesa directiva está este ahora están muy lentas las gráficas no 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 creo que estén a la misma corriente pero la junta de corrupción política es el órgano colegiado que expresa la pluralidad es igual que en la cámara de diputados se vota con voto ponderado y el órgano de gobierno denominado junta de corrupción política ayuda a la celebración de acuerdos consensos sesiona cada vez cada semana es el órgano que expresa la pluralidad de la cámara su integración es cada partido cada partido representado cada grupo parlamentario su coordinador y una vice coordinadora este o dos vice coordinadores este esta es la integración actual de la cámara de senadores ahí hay solamente diferencia en la representación porque en el caso de los diputados pueden acompañar los vice coordinadores uno o dos según este el reglamento en el caso de la cámara de senadores solo tiene dos asientos el grupo mayoritario y el segundo los demás no tienen solo son los coordinadores esta es la la integración actual de todos los integrantes de la Jocopo que son los partidos distintos ahí están y los comisiones que ya he dicho que es la misma definición tanto en la cámara como en el senado como en la cámara de diputados son los órganos de mayor relevancia porque son los que en el que hacer legislativo desahogan y desempeñan las funciones esenciales del poder de poder legislativo entonces son los que reciben las iniciativas dictaminan hacen comparecer a funcionarios según sea su interés amplían información dictaminan votan y lo envían al pleno para su discusión final entonces es muy importante el trabajo de comisiones y las comisiones mismas aquí hay 47 aunque entiendo que por acuerdo parlamentario se crearon otras 10 o 12 comisiones para dar satisfacción a las necesidades y exigencias de los grupos pero de acuerdo con la ley orgánica solo existen 47 y si ustedes la revisan y las comparan con las 51 que hay en la Cámara de Diputados son similares son similares no no varían mucho son similares estas 47 pero en el caso del Senado hay un acuerdo parlamentario que amplió a 60 aproximadamente las comisiones ordinarias este hay también comités y hay comisiones especiales y hay dos comisiones importantes la jurisdiccional y la comisión de régimen y práctica parlamentaria la comisión jurisdiccional tiene la función de intervenir en los términos de ley en procedimientos y responsabilidades de servidores públicos la comisión jurisdiccional tiene la finalidad de que entre ellos se designe a los que habrán de conformar esta comisión cuando se realiza cuando se requiere la sección de enjuiciamiento cuando ya la cámara decide que si procede un coar juicio político contra un servidor público la cámara deputado se los he ya comentado antes actúa como órgano de acusación y la cámara de senadores como órgano de sentencia y la comisión de reglamento y práctica parlamentaria que se encarga de preparar proyectos de ley o decreto para adecuar las normas que rigen las actividades de las cámaras es más interno este esta comisión y también define en el caso de confusión o de no claridad cuáles serían los precedentes a seguir para determinados asuntos hay comisiones especiales también como en la cámara de diputados y aquí recuerdo parte algunas de ellas que se realizan de acuerdo con la exigencia de los senadores aquí hay la comisión especial de seguimiento al temec ahí están ahí las tienen ustedes también pueden sacar la fotografía son las que actualmente existen feminismo feminicidio de niñas y adolescentes había una que se había constituido para coadyuvar en la aclaración de aquel accidente del gobernador de Puebla había otra comisión especial de seguimiento a la reconstrucción de Acapulco se van creando comisiones en razón de las exigencias y las comisiones bicamerales que ya hablé de usted hace rato que son la de concordia y pacificación del congreso de la unión de este la comisión bicameral de seguridad nacional la comisión bicameral del canal de congreso la comisión bicameral de disciplina financiera y también comités hay comités de grupos encargados de asuntos específicos generalmente de temas internos administrativos todo esto son órganos de gobierno que funcionan en ambas camas los grupos parlamentarios son ya lo dije formas de organización que pueden adoptar los senadores con igualdad de afiliación de partido para realizar tareas específicas en el senado y coadyuvar a mejorar el desarrollo del proceso legislativo estos son los grupos parlamentarios que existen seis y son la misma cantidad de partidos que existen en el país con registro y que mantienen su registro en el caso del senado no tienen centros de estudio que ya revisamos en la cámara de diputados pero aquí son órganos técnicos de apoyo hay uno que se denomina Instituto Belisario Domínguez que es un órgano que de manera preponderante realiza investigaciones que son aplicadas a la actividad legislativa así como al análisis de coyuntura de campos de competencia del senado a fin de contribuir a la deliberación y al apoyo en ejes fundamentales y el otro es el instituto o centro de estudios internacionales Gilberto Bosques que también se encarga de realizar una labor técnica mediante la realización de estudios en materia de política exterior y política internacional con el fin de auxiliar a senadoras y senadores al desempeño de su actividad legislativa ya lo dije hace un rato dentro de las facultades exclusivas de la cámara de senadores es la política internacional perdón doctor tengo una duda soy angélica tengo una duda sí angélica con relación a las comisiones doctor comentaba usted cuando hablamos de la de la cámara de diputados que privilegian también la cuestión democrática para su integración sí cuántas representantes de cada partido pueden estar en una comisión o por cuántas personas se integra cada comisión doctor es buena pregunta mire hay distintas integraciones obedece mucho a los acuerdos parlamentarios pero hay comisiones que tienen más interés en participar por ejemplo la de presupuesto en cámara de diputados tiene hasta 53 integrantes en cambio la comisión de la juventud tiene 23 la comisión jurisdiccional tiene menos la comisión de comunicación y transportes debe tener 26 27 hay flexibilidad no hay un número exacto y se aplican criterios de proporcionalidad es decir que si un partido político tiene el 50% como es el caso tiene el derecho a tener el 50% de asientos si un partido político tiene el 15% tiene ese derecho de la composición total de tener representación en ese órgano técnico denominado comisión pero si y en ese mismo sentido las personas que lo integran como representantes de cada partido son del servicio civil de carrera o ahí no hay un secretario técnico que si es servicio civil de carrera pero todos los que integran votan y toman decisiones solo son legisladores no hay servicio civil de carrera hay un secretario técnico en cada una de las comisiones que si es de servicio civil de carrera es lo único gracias doctor entonces no de nada facultades exclusivas de la cámara de senadores yo les decía este las facultades exclusivas fundamentalmente la política exterior hay otras este cuando nombra diversos funcionarios integrantes de órganos autónomos ya lo ya lo vimos también órganos administrativos y órganos jurisdiccionales facultades en materia jurisdiccional por ejemplo cuando se erige como jurado de sentencia es una facultad exclusiva cuando se aprueba el informe de la guardia nacional cuando se reconoce la jurisdicción de la corte penal internacional es otra facultad exclusiva cuando se nombra se ratifica a los embajadores cónsules y representantes de nuestro país en otras latitudes también es de tratados internacionales ya sean comerciales o de otra naturaleza también es otra facultad exclusiva la de aprobar el convenio y programa de gobierno la estrategia nacional de seguridad pública es facultad exclusiva del senado cuando este también ocupa un lugar especial en lo de la guardia nacional para nombrar para declarar la desaparición de poderes de una entidad federativa y también cuando hay revocación de mandato el nombramiento de titular del ejecutivo provisional recuerden que dentro de las últimas reformas se amplió la participación directa por la vía democrática y se creó la revocación de mandato el referéndum la consulta popular como formas de democracia directa y de eso se desprende la posibilidad de ejecutivos provisionales y eso son facultades del senado pero también les decía yo en el analizar la política exterior del ejecutivo federal en tratados internacionales en convenciones diplomáticas todas son facultades exclusivas de este el senado de la república entonces es también muy amplio esos son más o menos grandes rasgos funciones de una y otra acá entonces creo que podemos avanzar ya entregaron ustedes una tarea para ahora la del fin del poder es muy interesante este libro y este porque ustedes al leerlo se van a dar cuenta ya tienen su trabajo pero los voy a leer yo este fin de semana no sé si este fin tenga tiempo tengo mucho trabajo de cámara pero eh Naim escribe este libro me gustó mucho por eso se lo recomendé y se lo dejé de tarea porque finalmente no hay ya gobiernos con poder absoluto no hay gobiernos con decisiones totales y basta un grupo de jóvenes por ejemplo provenientes de normales y paralizan al gobierno una madre de desaparecidos paraliza el gobierno un grupo de habitantes de la colonia heraldillo detienen al gobierno al reclamar agua potable y cerrar las arterias principales es decir cuando se gobierna sin represión este el poder es muy vulnerable y basta con un grupo de personas para que puedan interrumpir las funciones del gobierno entonces es lo que este les pedí voy a ver su trabajo y voy a revisarlo entonces nos veremos la semana que entra ya les digo si nos vemos en la UNAM ya veremos en la semana ¿les parece bien? sí doctor gracias sí de acuerdo bueno gracias me faltó alguien de la clase o asistieron todos bueno creo que asistieron todos porque yo tenía una falta pero me dicen que sí están todos bueno gracias nos vemos la semana que entra gracias hasta luego gracias gracias gracias